Mente luminosa, Mahamudra y Dzogchen, el camino inmediato. Las enseñanzas y prácticas de Mahamudra o Dzogchen son el corazón y la quinta esencia del Dharma. Son la experiencia de la no-dualidad, la realización de la vacuidad, la naturaleza fundamental de la mente. Esta realización elimina todos los velos que oscurecen la naturaleza de la mente, la naturaleza de Buda. Sea cual sea la vida que hayamos llevado y cualquier camino que hayamos tomado, si llegamos a esta realización singular, habremos logrado el resultado consumado. Mahamudra, el gran sello o Dzogchen, la gran perfección, están verdaderamente más allá de la distinción entre meditación y no meditación. No es realmente apropiado nombrarlos de una manera u otra. La culminación de todas las prácticas que convencionalmente se puede llamar la más alta forma de meditación. Algunas personas hacen una distinción entre Dzogchen y Mahamudra, pero esto es innecesario porque, fundamentalmente, son dos nombres para la misma experiencia. Los diferentes linajes simplemente emplean métodos de instrucción ligeramente diferentes que conducen a la misma realización. La plena realización del Mahamudra o Dzogchen nos libera completamente de toda ignorancia. Pero alguien que ha casi alcanzado esta realización y piensa que ha entendido algo que cree que es Dzogchen o Mahamudra, se encuentra en una situación muy peligrosa, puesto que todavía está sujeto a la ignorancia. La persona está en peligro de renacer en forma de alguna criatura torpe y limitada. Por lo tanto, es crítico seguir siempre las instrucciones de los lamas fielmente y no arrogantemente pensar que uno lo ha entendido. En el linaje Kagyu, que transmite principalmente el Mahamudra, estas diferentes presentaciones reciben varios nombres. Por ejemplo, en la tradición Karma Kagyu, Mahamudra es a menudo la introducción a los tres cuerpos de Buda. En la tradición Karma Kagyu, del relicario Mahamudra, Mahamudra es pensado como un relicario que contiene la naturaleza de la mente. Hay muchos más de estos, pero esencialmente todos ellos enseñan lo mismo. Podemos obtener una especie de definición tradicional de Mahamudra examinando la etimología de esta palabra, que es Chagya Chempo en tibetano. Chagya es el equivalente de Mudra en sánscrito y puede traducirse como signo, símbolo o sello. Chempo en tibetano es Maha en sánscrito, que significa grande. Así, Mahamudra es el gran sello o gran símbolo. El signo o sello aludido es la vacuidad de todos los fenómenos. La imagen se refiere a la experiencia del Mahamudra, en la cual todos los fenómenos, tanto el samsara como el nirvana, son esencialmente vacíos. Más específicamente, Chagya se interpreta como sabiduría primordial de la vacuidad y Guya como no ir más allá o no irse. Chagya o Mudra se refiere al estado que nunca se aparta de la sabiduría primordial de la vacuidad. Chempo o grande se interpreta como la expresión que ninguna práctica puede exceder el entendimiento que nunca se aleja de la vacuidad esencial de todos los fenómenos. De todas las enseñanzas es la mejor y la más profunda. La realización del Mahamudra es la unión de la vacuidad y compasión. La vacuidad tiene un dinamismo cuya manifestación es la compasión. En las enseñanzas de Kalachakra, esta realización se designa como la unión no dual de la vacuidad fundamental de toda experiencia y Grandicha, Mahasukha en sánscrito, que es la energía fundamental de la mente vacía. Camino del Mahamudra El Mahamudra se puede pensar que comprende tres aspectos. Mahamudra como base, Mahamudra como camino y Mahamudra como resultado. Mahamudra como base o fundamento es la naturaleza de nuestra mente, la naturaleza de Buda como está presente en nuestra mente. El Mahamudra como camino es la práctica llevada a cabo desde el momento que el Lama nos ha introducido a la naturaleza de la mente hasta la realización. Entonces, cuando se realiza la práctica del Mahamudra y se ha vuelto definitivamente estable, es Mahamudra como resultado. Si consideramos que Mahamudra es la verdadera naturaleza de la mente y que esta naturaleza siempre ha estado ahí, puede parecer fácil de realizar. Pero de hecho, es generalmente muy difícil, porque el Mahamudra es extremadamente profundo y el punto no es meramente entenderlo. También es vital poder practicar y cultivar la experiencia del Mahamudra hasta que se produzca la realización. La dificultad viene de nuestra mente oscurecida, oscurecida desde el principio por los cuatro oscurecimientos que ya hemos comentado. El velo de la ignorancia, el velo de las tendencias básicas, el velo de las pasiones o aflicciones mentales y el velo del karma. Para volver a una imagen que hemos utilizado antes, la mente en su estado ordinario puede compararse con el cielo oscurecido por capas de nubes que ocultan su verdadera naturaleza. Estas cubiertas nos impiden reconocer la verdadera naturaleza de la mente, es decir, la naturaleza de Buda, Tathagatagarbha en sánscrito. Si la reconocemos, eso es iluminación, Budaidad o realización del Mahamudra. Es la base de la iluminación. Si la mente no se realiza, se convierte en el fundamento de todas las ilusiones, la base del samsara. La diferencia básica entre la iluminación y la ignorancia, entre el nirvana y el samsara, es si hemos reconocido o no esta naturaleza de Buda. Entonces se trata de desvelarla, descubrirla, ya que todo depende de este reconocimiento. Este descubrimiento es, en general, donde convergen todas las enseñanzas del Dharma y las prácticas de meditación. Esto es especialmente para lo que nos prepara el Gondro y la etapa de generación y finalización de las prácticas del Yoga de la Deidad. Es por eso que, en la práctica de Kang, la provincia de Kang, en el este del Tíbet, un lama realizado y muy conocido por el nombre de Atsondrupa, cada vez que un discípulo le venía a solicitar una enseñanza sobre Mahamudra o Dzogchen, comenzaba pidiéndole cien mil postraciones, cien mil recitaciones de mantras de Bajrasava, cien mil ofrendas del Mandala y cien mil recitaciones de Guru Yoga. Él no aceptaba dar las enseñanzas hasta que estos preliminares se hubieran completado. En términos del camino del Mahamudra, hay varios enfoques, principalmente los del Sutra y los del Tantra. Ambos conducen a la iluminación, pero difieren en las instrucciones y los métodos utilizados para obtener el resultado. El enfoque del Sutra conlleva muchos exámenes para reconocer la mente. Es un enfoque bastante lento. En el enfoque tántrico, el punto también es el reconocimiento de la mente, pero se da un énfasis particular a la bendición o la inspiración, que es el elemento activo de la realización. Es el camino de la aspiración, admiración o devoción que permite un progreso mucho más rápido. El Mahamudra, la esencia de los Sutras y Tantras y la base de todas las enseñanzas del Buda, no debe transmitirse descuidadamente ni darse de manera indiscriminada. Debe explicarse a aquellos que están preparados para ello, que tienen la inteligencia para comprenderla y la confianza y el entusiasmo para ponerla en práctica. Si alguien que esté capacitado para entender el Mahamudra establece una conexión profunda con un Lama cualificado, puede tener verdadera transmisión y comprensión genuina. Por otro lado, si una persona no cualificada recibe instrucciones sobre el Mahamudra, que es un secreto por naturaleza, no ocurrirá ningún daño, pero no le ayudará mucho. Sin embargo, existe el peligro de que esta persona pueda obtener ideas equivocadas o perder la fe que pueda haber tenido, lo que sería extremadamente lamentable. Estas enseñanzas, entonces, deben darse correctamente usando buen juicio. El Lama que expone esta enseñanza debe sentirse sinceramente motivado por la preocupación por los demás y realmente desear ayudar a aquellos a quienes la transmite. La enseñanza debe entenderse como un medio para obtener la liberación y ayudar a liberar a todos los seres del sufrimiento de la existencia cíclica. Para beneficiarse de esto, los discípulos que la reciben realmente deben ser capaces de considerar al Lama como el Buda Bahradhara y a la enseñanza como un néctar que libera la mente de todas las impurezas. Por lo tanto, si se entiende la enseñanza, esto significa que era apto para recibirla. Si no, debemos al menos mantener la fe en ella, ya que puede ser muy beneficiosa y ayuda a ciertos seres. Es particularmente importante no dar lugar a ideas equivocadas. Mientras que esto no suceda, no hay problema. Supongamos que tengo una pepita de oro en mi mano junto con algunas pequeñas piedras y conchas marinas y las arrojo todas al público. ¿Alguien puede encontrar la pepita? Tres tipos de receptividad. El Mahamudra puede ser extremadamente difícil o, por otro lado, extremadamente fácil realizarlo. Depende del individuo. Aunque todos somos básicamente idénticos, ya que todos tenemos la misma naturaleza de Buda, hay algunas grandes diferencias en cuanto a la cualificación de las enseñanzas que permiten la realización del Mahamudra. Algunos seres tienen una mayor receptividad y capacidad de comprensión. Otros tienen una receptividad y capacidad media y otros tienen una menor receptividad y capacidad de comprensión. Todos aquellos cuya capacidad de comprensión es mediana o menor, la gran mayoría de las personas, al principio no pueden reconocer y comprender la naturaleza del Mahamudra. Los seres de menor capacidad son personas que, al escuchar las explicaciones del Mahamudra, no pueden ver en absoluto de qué se trata. Cuando intentan meditar, siempre están en duda, pensando Estas actitudes indican la presencia de oscurecimientos que se pueden eliminar con la práctica de las acumulaciones y la purificación. Las personas de capacidad media, que se les muestra el Mahamudra, lo entienden hasta cierto punto, pero no completamente. Para llegar a una mayor receptividad, también necesitan practicar las acumulaciones y la purificación. Los de mayor capacidad comprenden al Mahamudra al instante, cuando su lama se lo muestra. No solo tienen una gran inteligencia que les permite captar la profundidad de las enseñanzas de inmediato, sino que pueden experimentarlo simultáneamente en su flujo mental, saben de inmediato de qué se trata y cómo practicarlo. Se sienten una gran alegría y obtienen resultados rápidamente. Estas personas son naturalmente muy compasivas y muy entusiastas con respecto a la práctica y tienen una gran fe en su lama y las tres joyas. Estas personas reciben las cuatro iniciaciones, la relación creada por este vínculo, junto con la devoción sincera, establece la conexión profunda que transmite la bendición. Esta relación privilegiada les permite comprender rápidamente el Mahamudra y practicarlo correctamente. El reconocimiento del Mahamudra luego disuelve la oscuridad de eones de la existencia samsárica, así como una antorcha que se incendia puede eliminar eones de oscuridad. Para esas personas, la exclusiva práctica del Mahamudra puede ser la panacea que satisface todas sus necesidades, pero esto solo es posible en casos muy excepcionales. La diferencia entre los seres de capacidades superiores, medias y menores no es tanto una cuestión de calificaciones externas como hombre o mujer, fuertes o débiles, que tienen esto o aquello. La diferencia es que los de mayor capacidad en vidas anteriores ya han practicado ampliamente las acumulaciones de mérito, sabiduría y purificación, mientras que otros no. Pero la capacidad superior no necesariamente tiene que estar presente desde el nacimiento. Cada uno de nosotros puede convertirse en un ser de la más alta capacidad a través de una amplia práctica de las acumulaciones y purificación. La iluminación de Indra Bodhi El rey Indra Bodhi fue un ejemplo de una persona con capacidad superior que vivió hace mucho tiempo en el tiempo del Buda Shakyamuni en la India. Un gran rey dominaba un palacio y una corte donde gozaba continuamente de todos los placeres de los sentidos. Se dice que tuvo un séquito de 500 cortesanas por día y 500 más por la noche. Un día estaba disfrutando con ellas en la terraza del palacio cuando una bandada de 500 grandes pájaros amarillos voló por el cielo encima de su cabeza. Extraño, nunca he visto pájaros amarillos de ese tamaño. Averigua sobre ellos, ordenó. Su curiosidad se despertó. Un ministro que practicaba el dharma dijo Su majestad, no son pájaros, sino que es el señor Buda que viaja con sus 500 arhats. ¡Qué maravilloso! dijo el rey. Invítalos a que vengan al palacio si quieren. Su majestad, viven muy lejos. Sería un viaje largo y difícil para un mensajero, pero eso seguramente no es necesario porque el Buda es omnisciente. Rezarle es suficiente para que venga. El rey ordenó hacer los preparativos apropiados e hizo que la terraza del palacio fuera despejada para que el Buda Sakyamuni y sus acompañantes permanecieran allí. Unos días más tarde, todo estaba listo para la gran recepción y el rey y su corte se reunieron para rezar al Buda para que viniera con sus 500 arhats. El banquete fue servido. Cuando Buda llegó con los 500 arhats, el rey se postró tres veces ante él y dijo Eres realmente maravilloso. El Buda respondió Ciertamente. Y le enseñó las cuatro nobles verdades explicando que toda vida es sufrimiento y sobre todo eso, ya que todos los placeres de los sentidos nos encadenan al samsara, deben ser abandonados. El rey, algo desconcertado, dijo Sí, estoy seguro de que todo está bien, pero no es para mí. No voy a renunciar a los placeres de los sentidos así. Si no tienes ninguna otra enseñanza, me temo que no podré practicar. El Buda Sakyamuni, con su clarividencia, había reconocido la capacidad superior de Indra Bodhi y, sin dejar que los 500 arhats y el séquito vieran nada, produjo el mandala del Jidang, Guya Samaha, solo para el rey y le dio las cuatro iniciaciones permitiéndole simultáneamente reconocer la naturaleza de la mente Mahamudra. En el mismo momento de la iniciación, el rey alcanzó lo que en el vehículo universal se llama el primer nivel de Bodhisattva, la sublime dicha. Después de eso, practicó Mahamudra en el reconocimiento de la naturaleza de su mente, sin distracción, durante un periodo de 12 años, continuando todo el tiempo disfrutando de los placeres de los cinco sentidos con sus cortesanas. Después de 12 años, el rey alcanzó la más alta realización, el décimo nivel de Bodhisattva, la plena realización del Mahamudra. Luego, comenzó a dar las cuatro iniciaciones y la transmisión del Mahamudra a la gente de su reino. Poco después, la tierra quedó completamente vacía, pues todos sus súbditos se dirigieron a las tierras puras. El rey Indra Bodhi fue un ser de capacidad superior. Por eso, realizó el Mahamudra tan pronto como recibió la iniciación. Se podría pensar que esto es sólo una historia, una especie de leyenda, porque es difícil creer que Indra Bodhi podría haber tenido 500 cortesanas por el día y 500 por la noche, o que todo su reino alcanzó la iluminación. Pero aún así, esta es una historia verdadera. Y una vez más, así como la mente puede experimentar todo tipo de alegría y sufrimiento, y experimentar todo tipo de experiencias ordinarias meramente por el poder del pensamiento, también este mismo poder de la mente, cuando es perfectamente purificado, hace posible cosas que normalmente no lo son. Esa es también la razón por la cual esta historia es verdadera y posible.